¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a clase de japonés con ANDA El día de hoy les voy a enseñar las palabras que vas a usar en un supermercado de Japón ¡Acompáñenme! Comenzamos Nombre de las frutas Uva se dice Budo Budo Sandia Suica Suica Fresa Ichigo Durazno Momo Manzana Ringo Ringo Y mango es mango Y ahora veremos los tipos de carne Carne de les es 牛肉 牛肉 Carne de puerco 豚肉 豚肉 Pollo Y pescado Y pescado Y pescado Tampoco Tampoco Y pescado Nesquik Y pescado Y pescado Tampoco Tampoco Y pescado Ahora la sección para pagar Amigos, espero que les estén sirviendo estas clases de japonés Nos vemos en el siguiente video ¡Mata ne! ¡Gracias!